qué tal gente bienvenido todo el mundo a un metal y bienvenidos al episodio 9 de la serie gente bueno y en esta ocasión os traigo el capítulo 9 del juego completo que como vais a ver en la duración del vídeo quizás sea el más largo de los que hemos hecho hasta ahora y vamos a entrar al edificio omega ya sabéis la base de toda la historia que hay montada con el tema de las armas nucleares y demás vainas locas no digo mucho más lo que sí os digo es que tengo canal de tweets y os lo estoy dejando abajo la descripción y poco más people un metal episodio 9 espero que os guste parte 9 el corazón de jericó ostias tras conocer la puerta entré en el edificio omega el corazón de la operación jericó era un lugar oscuro frío industrial con contenedores y barriles por doquier vale ostias a la derecha estaba la habitación desde donde se controlaban las cámaras exteriores y como no el capullo de turno que las controlaba mike a quien engañé con la pizza para que me dejara entrar y que evidentemente venía a buscarla la realidad iba a darle un duro golpe en toda la cara a ver qué le vas a hacer dame la jodida pizza y lárgate claro aquí tiene amigo no soy tu amigo imbécil pero qué coño si no pesa una mierda hijos de puta cada vez hacéis las pizzas más finas y con menos cosas encima está vacía donde coño está mi pizza fíjate bien en la cara interna de la tapa que le pasa ya estaba dentro del edificio mega solo tenía que llegar hasta la azotea y rezar porque hubiese un helicóptero en el que huir hostia puta chaval pero qué cojones ven anda ven mike vení vení bajá ponte ahí toma toma vais a controlar cabezas de polla vais a controlar al destrozar esa computadora había algo curioso entre sus tripas de metal el que era un cable gordo y un cartelito que decía cable de alarma de la planta baja no cortar corta el cable de la tal listos con el cable cortado ya no saltarían las alarmas en esta planta como vieran los guardas no podrían hacer saltar la alarma aunque quisieran mejor mejor esto se rompe más y ya está no joder flipa chaval a ver vale no parece que haya nada y por aquí no creo no creo si habían tomado muchas molestias con la seguridad interna del edificio los guardas no eran los clásicos que me había encontrado antes sino que eran qué cojones escandinavos exterminadores pero qué huevos tío qué le digo que son escandinavos venga a ver guardas escandinavos no sólo eran más duros que los guardas normales sino que también tenían el sueño muy ligero que se levantan super rápido tío voy a decirle lo otro a ver si me deja si habían tomado exterminadores guardas exterminadores la última tecnología en robots en tu esqueleto de titanio recubierto de material orgánico para parecer humanos programados para matar sin remordimientos ni dudas pero yo también podía destruir los sin remordimientos ni dudas ya que no eran humanos y que es mejor los escandinavos estos claro los escandinavos han dicho que tiene el sueño muy ligero guardas escandinavos guardas escandinavos a ver anda mando un logro guardas escandinavos buenas noches si lo pongo aquí a este pavo no hostias que rápido se despiertan hostias puedes usar un cordel para atar los escandinavos antes de que despierten entonces no gano para cordeles no no vaya me he quedado dormido pero 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 que será mejor escandinavos o los robots me he quedado dormido no sé qué poner si dejarlos escandinavos los robots no lo sé guardas exterminadores es que no sé qué hacer tío claro y yo creo que la la opción buena creo que son los escandinavos porque son los que te dan dan experiencia si habían tomado yo creo que esta es la buena guardas escandinavos yo creo que esta es la buena yo creo que esta es la buena sí sí porque te dan experiencia y los otros no la parte mala es que el cordel se gasta es la parte mala tío el cordelaco se gasta así ven 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 vení 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 bajá bajá guacho quédate aquí con tu colega bueno no que entonces lo va a ver quédate entonces aquí por ejemplo claro que entonces lo ve los exterminadores no se duermen claro porque son robots son robotes aunque no sé si habrá más cordel por aquí hay más cordel amigo esto es otra cosa ya a ver pensemos no me oyen he oído algo vete a cagarla corre mira ya lo hago yo hostia pero no sé si se bueno déjate matar venga va acabad conmigo cabrones estoy aquí soy un blanco para vosotros ay yo me he desmayido chacho volverán a su puesto de tal he oído algo tío le he dado el botón pero qué cojones ay no parece que vuelvan a su posición no tiene pinta por lo menos joder me va a costar esta zona he oído algo pase preso fugado envíen refuerzos cómo puede ser tío tú 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 patad la boca es que me lo quiero hacer con sigilo es que me lo quiero hacer con sigilo lo siento ay no tengo monedas mierda mierda tío he oído algo pase preso fugado envíen refuerzos no sé cómo hacerlo ya me cago en todos sus muertos tío espérate voy a hacer una cosa tío porque es que estoy hasta los huevos vale hay que hacerlo aquí ¿no? ahí por lo menos he oído algo no así no a hostias no desde luego he oído algo a hostias desde luego que no tío pero ¿por qué se gira? aquí puedo entrar ah puedo entrar aquí en el baño y para eso guardo con el orinal soy gilipollas soy una lagartija me estoy cabreando es que no te creas que se pone a mirar a la pared hijo puta ahora coño me ha costado engancharle al cabrón buenas noches que soy muy impaciente ¿a que sí? ¿y este qué? no no he oído algo ¡curry! ¡oh! ¡pero qué cojones! ¿y estos de dónde salen? ¿qué son? ¿los que había dejado aquí abajo? sí que sí que vuelven a su puesto sí sí que vuelven a su puesto sí pues corre corre, corre, corre 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 a ver si a ver si puedo lo que pasa es que van a estar despiertos tías están buscando preso fugado preso fugado vamos arriba vaya me he quedado dormido sí, sí joder qué complicado es esto claro y por dejarle atado al lado del otro le ha pillado estoy gilipollas, tío es que estoy gilipollas casi casi y ahora no sé si me va a llegar el cordel este justito, justito, eh ala, ahí os quedáis espérate, me voy a asomar un momento aquí joder joder hay bastantes cordeles eso es verdad tenía que haber guardado tío vale voy a aprovechar el cordel madre mía madre mía, chaval vamos, anda flipao ahí bien atadito y tú ahí con él hacerle compañía madre mía, chaval a ver vale vale por lo menos de esta zona nos hemos quitado uno de en medio joder qué soldados más pesados tío son muy pesados a ver vamos a dejarle aquí ala con tus amigos problema que ahora no tengo cordeles ah bueno hay aquí uno tendría que haber buscado otro más voy a ver si me meto por aquí qué ocurre oh una zona en la que no hay nadie oh bien joder y si hubiera la opción de nórdicos entonces no entonces no podías hacer nada en el juego sería imposible ala bueno tengo cuatro cordeles atar a estos hijos de puta guardias escandinavos ahora la parte buena es que voy al baño lo guardo y eso que me ahorro vamos a guardar aquí antes de nada ahí y vamos para acá y ahora pego aquí y me camuflo aquí y me espero pacientemente casi 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 quédate ahí anda ahí atadito y a buen recaudo uy me falta uno para subir un nivel he oído algo no hijo de puta he oído algo tranquilidad tranquilidad ven ven amigo ven vení anda vení coleguita échate ahí a dormir anda y subimos de nivel vámonos levila transporte ligero aumenta tu munición máxima más 40 balas más 2 granadas más 1 cohete transporte pesado aumenta tu munición máxima más 8 granadas más 4 cohetes voy a pillarme este transporte ligero ¿por qué no? y guardamos ahí está balas para el logro también también es verdad lo del logro sí señor vamos a investigar por aquí aunque he visto hay un ascensor pero voy a investigar por aquí por si acaso a ver que hubiera o hubiese uy esto que sospechoso ah pues no hay nada y aquí tampoco ¿quién hay aquí? mira este el nórdico de mierda uff casi eh ahí no creo que suba al nivel 10 lo dudo muchísimo la verdad gata y anda pues nada poca cosa solo hay granadas aquí eh y aquí que hay oh he oído algo ¿cómo me ha pillado? hijo de puta siempre es ofogado envíen refuerzos estoy aquí mongolito eh mátame anda uy le iba a dar otra hostia he oído algo buenas noches ala duérmete ahí hijo de mi vida a ver el corazón de Jericó eso me imagino que será por pasarte el nivel supongo yo joder tío no hay nada en estas paredes mira que me resulta extraño eh pero bueno si ellos lo dicen será que no de momento secretos ni uno eh ala buenas noches a ti también vamos pa adentro en aquel cuartucho encontré unas cajas que contenían es que realmente me da igual si hubiese puesto balas hubiese dicho balas seguro me da igual granadas así es que me da igual vamos no sé igual alguna de las otras opciones es para algo pero como no tengo ni puta idea pues y antes cuando me he metido aquí también ha salido lo de omitir pero ahora no sale no y ahora que tengo que ir al ascensor entonces supongo yo ¿no? porque ya poca cosa hay en esta zona no ya no hay nada más y esta puerta no la puedo abrir necesito otra tarjeta hay que ir al ascensor eh voy a guardar por si acaso con estos dos capullos aquí en el suelo vamos a guardarlo no vaya a ser que la caguemos a ver ¿puedo ir para abajo? ah pues sí que puedo sí sí que puedo sí ¡hostias! eso digo yo ¿quién es? soy el señor del laberinto lo que me faltaba un zumbao fugado de algún psiquiátrico le seguí la corriente yo soy Fox hijo de Fox yo te saludo oh señor del laberinto ¿qué hay tras esa puerta? un oscuro laberinto plagado de trampas mortales y lo mismo es verdad ¿eh? ¿por qué han hecho un laberinto aquí abajo? no lo han hecho el laberinto ya existía este edificio se construyó sobre una antigua prisión que a su vez se construyó sobre unas antiguas catacumbas se dice que las almas de los presos aún moran ahí dentro ¿intenta asustarme con sus cuentos para niños? solo te informo es mi deber como señor del laberinto sentí curiosidad sobre qué aspecto tendría ese laberinto verás pero no se me había perdido nada dentro de esas catacumbas estaba centrado en mi fuga así que me dejé de historias de Halloween aunque más tarde sí volvería ¿deseas entrar en el laberinto? no, gracias ah, es luego con alguna tarjeta o algo no puedo ir más para abajo ¿no? no pues hay que ir para arriba entonces hay que ir para arriba dos puertas arriba y abajo ¿cuál debería yo abrir? vale la de arriba ahora vamos para adentro ¡hostias! no se mueva las manos arriba lo que pasó con el doctor Hoffman es algo largo de contar contar todo o resumir bueno ¡hostias! ¿qué hago? ¿qué le digo? yo prefiero que me lo cuente todo pero lo mismo se tira aquí 15 o 20 minutos hablando no lo sé y el resumen igual no te cuenta detalles es que claro le voy a dar a contar todo a ver ni se le ocurra cualquier detalle puede ser de vital importancia no omita nada ahora quiero que deje esa muestra bueno pues relajémonos de isótopo de uranio 235 de núcleo visible ¿cómo sabe que es una muestra de isótopo de uranio 235 de núcleo de que si no iba a ser la muestra de un científico experto en isótopos de uranio 235 de núcleo visible ¿y cómo sabe que soy un científico experto en isótopos de uranio 235 de núcleo visible sé todo sobre la operación Jericho ahora suelta esa muestra ¿sabe lo que pasará si la suelto y se rompe el frasco? pues claro que lo sé ¡Bum! la radiación inundará toda la sala y eso nos mataría a todos ya lo sé no le digo que la suelte literalmente me refiero a que la deposite lentamente sobre la mesa está bien no se ponga nervioso ahora gírese despacito me temo que no puedo girar despacio debido a trabajar en un entorno 2D lo mínimo que puedo girar de golpe son 90 grados pues gire 90 grados dos veces así que usted es el cerebro de todo esto no se saldrá con la suya maldito bastardo rompiendo la cuarta pared tío morirá con usted ¿todo bien doctor Hoffman? si de puta madre no le ves oh cielos tiene un arma coño espere ¿ha dicho doctor Hoffman? ¿se llama usted Hoffman? si joder ¿por qué? ¿qué pasa? que tuve un vecino que también se llamaba Hoffman era alemán alto y peludo y la doctora pobre hombre ya la vida a veces es cruel pero basta de historias y la doctora también ¿de cuánto es la pureza del isótopo que usan? del 95% ¿está loco? esa pureza es muy inestable haría falta generar un campo de vacío absoluto y contener el isótopo en un campo electromagnético ¿qué hacemos? mucho texto tenemos contenedores de 500 megajulios están jugando a ser dios gentuza como usted inventaron la bomba H mira usted asco espere joder H de Hoffman usted inventó la bomba H ¿pero qué dice? la H es de hidrógeno ¿hidrógeno? no intenta confundirme con su jerga científica sea o no el cerebro de todo es cómplice de una barbaridad sabe lo que es el isótopo ese y no sabe lo que es el hidrógeno lo hago en contra de mi voluntad tienen a mi hija si no hago lo que me dicen la matarrán la doctora ¿dónde la tienen? coño la tienen trabajando de doctora en el edificio alfa claro en el edificio alfa waifu el mismo edificio donde conocía la doctora de repente até cabos y todo cobró sentido joder había dos doctoras en ese edificio ¿pero qué dice este hombre? y además vi a la hija de este hombre doctora ¿qué edad tiene? tendrá unos treinta y pico ¿unos treinta y pico? ¿qué respuesta es esa? eso digo yo un buen padre diría cumpleo treinta y dos el pasado treinta y uno de abril abril solo tiene treinta días no me cambie de conversación ¿qué clase de padre de mierda es usted? está bien confieso que nunca fui un buen padre la ciencia absorbía todo mi tiempo madre mía la historiaca el mío tampoco para ti nunca es un buen momento hombre que vuelve la doctora pero ahora el momento es particularmente nefasto ¿por qué? porque un tipo me está apuntando con un arma ¿qué? ¿quién es? no le conozco no parece de la base creo que sé quién es pregúntale si se llama jesse fox un momentito disculpe ¿se llama usted jesse fox? obvio sí sí es él la madre que lo parrió ¿de qué le conoces? ¿estás ahí hija? hola 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 y ahora me llama a mí ahora es el mío y es ella aquí jesse fox cambio ¿se puede saber qué coño estás haciendo? ¿doctora? hola ¿cómo estás? no muy feliz sabiendo que estás apuntando a mi padre con un arma ¿cómo? ¿tu ¿tu padre? sí doctora este no es tu padre ¿cómo que no? claro que es mi padre es lo que intentan que creamos realmente es el padre de otra doctora que trabaja en tu mismo pero madre mía madre mía también intentan que creamos eso nos están manipulando ¿acaso tu padre es científico experto en química nuclear y trabaja en el edificio omega? sí lo es finalmente la evidencia acabó cayendo por su propio peso es que te está haciendo una paja mental además de dos doctoras también había dos padres científicos madre pero bien gorda tenía delante que también tenía una hija doctora y el padre de la doctora ¿ah sí? entonces explícame una cosa ¿cómo es posible que alguien como tú que se dedica al cuidado de los demás tenga un padre que se dedica a aniquilar a millones de personas? ¿pero qué dices? mi padre es un buen hombre un científico brillante no un asesino pues el hombre que tengo delante trabaja preparando uranio para armas nucleares que se usarán para aniquilar ciudades enteras ¿qué? no 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 puede ser ¿ves? ya te dije que no es tu padre ¿qué hago? ¿lo mato? ¿qué? no espera dile que ¡oh oh! ¡bueno! doctora si te tapas la boca no te entiendo doctora va colgado ¿por qué se lo ha contado? ahora mi hija me odiará no se preocupe no era su hija era la otra doctora ¿pero qué dice? son la misma persona eso es lo que quieren que creamos están jugando con nosotros mucha charla ¿eh? realmente está haciendo esto por su hija sí no quiero que le pase nada millones de personas podrían morir prefiero que mueran millones de desconocidos antes que mi propia hija ¿pero qué clase de monstruo es usted? no es ser monstruo es ser padre si tuviera una hija lo entendería señor Fox bueno basta de cháchara ¿dónde está la azotea? arriba no me sea capullo eso ya lo sé me refiero a cómo se llega a la azotea y no me vacile ¿entendido? otra respuesta estúpida y disparo no creo que lo haga no tiene pinta de asesino ¿qué no? ¿pero qué ha hecho? joder ha sido sin querer ¿pero qué cojones tío? siempre haciendo aquí las movidas sucias venga es solo un rasguño superficial vamos amigo levántese lo voy a repetir por última vez y esta vez no pienso fallar disculpe no ha fallado me ha dado es cierto pues esta vez no pienso curar a nadie ¿cómo se llega a la azotea? hay un ascensor que lleva a la azotea solo tiene que ir lo más arriba que pueda pero necesitará la tarjeta de acceso 4 para salir ah vale en ese caso dadme la tarjeta de acceso 4 no la tenemos nosotros solo tenemos acceso de nivel 3 se lo juro joder tocará buscarla sigan trabajando como si nada hubiera pasado si dan la alarma o hacen algo sospechoso ¿nos matará? no puedo matar se lo prometí a la doctora a la hija del doctor Hoffman o a la otra a la otra entonces no tenía intención de dispararme ¿verdad? pues no ve ya le dije que no tenía pinta de asesino me alegro que no sea uno de esos bastardos no sabe cuánto me odio a mí mismo por lo que me fuerzan a hacer finalmente le hablé sobre mi fuga sobre el coronel Harris y la promesa que le hice de llamar a la caballería si lograba huir eso le dio al doctor Hoffman y a su equipo un hilo de esperanza de ser rescatados contar todo maldita sea le prometió que retrasaría lo más que pudiera la preparación del uranio que iba a usarse en la operación Jericho por otro lado le pedí que me ayudara a escapar pero tenía demasiado miedo de que se supiese y tomaran represalias contra su hija así que decidió mostrarse neutral tan solo ayudándome con algo de información ¿ya? dime que ya ¿ya o no? ¡ajo! Dios mío ¡qué charlaca tío! ¿y si le llego a decir el resumen? ¿qué hubiese pasado? me da curiosidad pero no lo voy a probar la verdad no lo pienso probar una cosa más no dispare en el laboratorio la mayoría del instrumental no reacciona bien ante las balas vale aquí hay un científico y por este otro lado a ver vengo a echar laca ¿eh? ¿cuánto han estado hablando? 10 minutos 15 por lo menos uy esa sala qué peligro ¿y esto se rompe o algo? ah pues sí que se rompe les dejo sin laboratorio pero me da igual después de la charla que me han contado qué menos espérate un momento que en el baño hay veces que también puede ser que haya ¿sabes no? pero va a ser que no y esa sala roja esa es la que yo digo que tiene pinta de cuidado voy a investigar por aquí primero y luego ya iré para allá porque esa sala roja joder tío no hay manera de encontrar más salas secretas tenga cuidado ahí dentro hay arañas mecánicas vigilando pueden ver en cualquier dirección ¿no se pueden desconectar? solo con una granada electromagnética y solo duraría unos segundos lo suficiente para que saboreen mis puños gracias por el aviso siga trabajando en sus genocidios no siga trabajando en sus genocidios pero qué tipotes ¡hostias! ¡toma! eso es para un logro con las arañas espérate a ver si pasa de largo es que viene en todas las direcciones me ha dicho este no me digas que viene para acá no, no vete para allá vete para allá eso, eso vete más, más, más más para allá más para allá ¡hija de puta! adiós arañas a ver ¿cómo sería esto? destruir nueve arañas ¡ah! pero sin sin cosas raras destruirlas y ya está vale a ver joder, tío no se rompe casi nada a ver ¡corre! 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 ¡oh! tío ¿tanta pared para qué? no tiene nada ¿por qué me sorprendo? no sé por qué me sorprendo ojo ahí ¿eh? oh 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 fuck bueno por lo menos han muerto las dos me sirve y por aquí o va a ser que no voy a dejar de golpear paredes porque estoy hasta los cojones ¿eh? me gusta la música ¿te gusta la música? ¿la han puesto? no está mal traje antirradiación ya sé para qué va a ser ya sé para qué va a ser este traje para la sala roja tiene toda la pinta sí tiene toda la pinta va a ser para el otro lado verás señor Fox señor Fox ¿qué? ¿qué? oh Dios mío ¿qué pasa? ¿qué le ocurre Hoffman? mi hija no me contesta ¿no es doctora? estará operando a alguien justo cuando usted se cruza en mi vida demasiada coincidencia ¿y si la han matado? no creo ¿por qué van a matarla? si lo hacen usted no tendría motivos para continuar con su trabajo tiene razón perro tranquilícese y espere un poco y recuerde retardar esas cabezas nucleares no queremos que las usen sí señor haz las cosas bien no pretenderá entrar ahí dentro solo voy a echar un vistazo ¿está usted loco? sin un traje antirradiación morirá en pocos minutos me suena la voz de ese personaje tío me suena la voz a un huevo mira ya lo tengo el traje antirradiación tanto el peligro ¿puedo pegar? hostias ¿y no puedo tirar de esto? pues entonces yo estoy cargándome a todas las que pillo tías pero espérate a ver déjala que se vaya para abajo a la araña flipa logro adiós arañas ala ya no hay más arañas oh que me muero ha ido de poco eh ha ido de un pelito bueno no hombre no hostias oh ¿y ahora qué? eh Fox ¿estás ahí? sí aquí estoy Robert adivina dónde estoy en casa no creo no llegaría la señal del walkie es verdad estoy en el edificio omega es verdad joder ahí es donde preparan el arsenal nuclear has decidido pararles los pies menudo giro amigo que va no ha sido intencionado ¿y qué haces ahí dentro? intentar escapar en helicóptero veo que la fuga en barco no ha funcionado la verdad es que no mejor olvidemos esa parte veré de que puedo enterarme sobre el edificio oh ¿y ahora qué hago? no tengo granadas tío ¿cómo cruzo aquí ahora? me como los mocos tengo que volver eh tengo que revolver a la sala de las granadas y recargar las granadas voy a hacerlo no me quedan más cojones no he guardado soy gilipollas tío y si voy más para arriba ¿qué pasa? amigui ah que puedo subir más ya estaba en la zona pero la puerta estaba cerrada iba a tener que buscar la llave para poder salir fuera y no podré subir más claro vale hay que ir a dos plantas más para abajo catorce ni una más ni una menos catorce oh ¿dónde voy tío? digo voy a lo bruto da igual cabezas de polla no me creía que no me iba a ver vale estamos aquí si Robert cállate que eres muy pesado corre cámara por aquí espérate días vale y esa como coño la doy ah bueno puedo hacer así no hay nada si es que yo no sepa que no sé por qué me sorprendo no me lo puedo puto creer no me lo puedo puto creer tío me voy a patar la boca y si me cargo a 200 guardias les hago pum 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 no puedo disparar ¿por qué? ¿no me deja disparar? no lo entiendo ah bueno que me dijo el doctor que no dispare aquí dentro claro claro es verdad otra vez lo de las arañas tío a ver uuuh chaval falta poco eh ojo 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 tengo activado el turbo si tenía activado el turbo soy gilipollas otra vez hacerme lo de las arañas ¿a que si? mi paciencia hoy está un límite que no veas eh vale voy a guardar aquí eh lo voy a guardar aquí porque estoy hasta los cojones bueno claro no puedo no puedo imposible imposible hombre hombre una moneda han vuelto las monedas ahora si puedo ¿no? vale 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 esto si te dan balitas y cosas oh ¿te da la vuelta? si justo para aprovechar llegar y hacerle toma más balas joder y aquí dentro ¿qué habrá? ah nivel 4 y esta también ah no esta no vale es un despacho déjale ahí al flipao voy a coger al otro por si acaso que no me fío aquí de nadie de nada ni de nadie madre mía tío se nota que es el último nivel bueno ¿el último o el penúltimo? no sé yo ya estoy hecho la picho el lío esto por ahí esto por ahí esto por ahí esto por ahí aquí detrás mira ah no hombre la tarjeta busca la llave de acceso de nivel 4 menos mal ahora solo tenía que comprobar si había algún helicóptero allí arriba para que no haya te imaginas ahí va que hostia le he pegado al micro tío perdón perdón que seguramente hayáis escuchado un golpetazo de ahí de pelotes protocolo KGS 185U ¿cómo? o sea hay que unir gris con rojo negro con verde azul con amarillo y luego y luego cortar el azul cortar el rojo y cortar el negro será para algo guapuzle sí sí tiene pinta sí pero luego luego me imagino que lo veremos coño una moneda coño una moneda vete por ella oh pero ¿por qué atacas para el otro lado? casi la lío chaval a ver vení métete aquí anda ¿y por qué está ahí? las fotos conseguí las fotos de robert coño una moneda no no las fotos sobre un escritorio les eché un vistazo y los otros detrás mía ya sabes que soy curioso por naturaleza querrás decir chafardero se veían a unos tipos cargando algo grande en camiones algo que parecía bloques de cemento joder eran las fotos que hizo robert el paparazzi justo antes de que lo atraparan a mí sí que me van a atrapar sí ay yo me he desmayido chacho y si soy yo el que tira la moneda pasará algo ay espérate y en esta otra habitación ¿qué habrá? espérate voy a asomarme a ver más archivos no puedo no puedo pasar para allá se ve que no más archivos que tengo que hacer leerlos y llamar a quien el quinto documento era una lista de la compra se trataba de toda una serie de vehículos militares que habían comprado la unión soviética cuando ésta cayó camiones tanques vehículos acorazados helicópteros y submarinos nucleares tócate la polla submarinos como el que me atacó ahora tenían uno menos ya el cuarto documento era un esto ya es lo lo que ya vimos lo del cuarto documento ya está visto coño una moneda sí sí vete por ella voy a subir a esta puerta a ver que hay aquí es un atajo tío y estos cabrones ahí esperándome y qué y qué hago yo y qué hago yo espérate guarda aquí coño una moneda no no y esos gilipollas un poco tontos sí es ¿no? base zona limpia retorno a mi posición hijo de puta hijo de puta estaba a coger las fotos de robert yo creo que a estos con sigilo no te los puedes cargar tú me dirás cómo haces eso es que no hay no hay método para hacer eso no hay nada que pueda yo hacer ¿y esto qué? nah vale pues entonces me voy a meter por aquí y voy a ir eh voy a ir al F1 un momento sí 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 aquí creo que había una puerta que no podría abrir creo esta a ver visión nocturna ¿para qué? ¿dónde está? me permite ver en lugares sin iluminación como y es pasivo fuck aquí había granadas pero voy al máximo vale y creo que aquí no había más puertas ¿verdad? esa creo que estaba abierta sí, ¿no? esta estaba abierta sí pues lo que voy a hacer va a ser bajar al sótano por si acaso me deja ir a lo del laberinto este que dijo de, ¿sabes, no? del viejo chalao ese es el viejo chalao jajajaja se me va la olla voy a bajar un segundo qué bueno lo de la pizza sí, ha molado, sí hola viejo chalao ah necesitas una tarjeta pero no te dice cuál me faltará una entiendo yo viejo chalao hijo de puta bueno pues vamos para arriba oh dios mío suben este juego en general mola todo tiene un montón de de detallitos de de coñas mola un montón estaba en la tercera planta había guardas vigilando por todo el nivel pero no eran guardas normales eran mercenarios japoneses ¿también eran más duros que los guardas normales? que va al revés eran mucho más enclenques los tumbabas de una sola hostia pero esos mercenarios eran jodidamente perceptivos gracias a un entrenamiento especial que recibieron lo que les da una visión única con un ángulo de visión de 180 grados el doble que un guarda normal acercarse a ellos sin ser detectado era imposible si no lo hacías por la espalda ajá he oído algo matarme si total quiero ver si quiero ver si al cargarme los me subo al nivel ¡haga con los que hay! ¿qué haces? un puñetazo venga disparadme ahí a muerte jorge puta coño una moneda coño una moneda hostias ¡ay! se le ha quedado el cerdaco he oído algo toma déjale que venga para acá déjale déjale que venga por la moneda con estandartes en la nuca ya míralos y llevan aquí una cinta y todo toma ¿no me devuelve la anterior moneda el hijo puta? se le ha quedado con todos sus cojones ala pues quédate ahí cerdo cabrón cuidado a ver si se gira aquel de arriba tías ¿eh? vale ahora es mi oportunidad he oído a Mike ¿estás bien? despierta Mike ¿qué ha pasado Mike? alguien me ha atacado busquémoslo preso fugado no está aquí me podrían haber dejado llegar al baño por lo menos tío vale también me podría equipar esto si es que soy gilipollas tío si el de arriba se diese la vuelta espérate 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 déjale a que se baje para abajo este ahora muy rápido tío madre mía de mi vida madre mía de mi vida y de mi corazón a ver a ver a ver si ahora sale mejor tío tengo que esperar a que se vaya para abajo ahí te tengo cabrón y ahora lo escondemos aquí ahí y guardamos bien vale tenemos el de arriba que me gustaría que se diese la vuelta hostia no me digas que el de abajo se viene para acá arriba no no viene corre corre ven amigo oye este paso es que subimos al nivel 10 falta poco falta poquito he oído coño una moneda toma una moneda uy que poco falta tío creo que con dos o tres soldados más subimos de nivel no está mal ala aquí con tus colegas vale aquí las gafas no me van a hacer tanta falta con lo cual me voy a equipar las monedas así en rápido ¿sabes? vale hay uno nada más a ver si no se da la vuelta que lo mismo toma ven anda ven flipao bueno lo voy a dejar aquí ya habrá tiempo de esconderle cuidado eh cuidado cuidado que el campo de visión de estos cabrones es poca broma vale según se uff que viene pa'ca que viene pa'ca no hijo de puta muertos ala buenas noches tengo usted como me ha pillado como cojones me ha pillado no sé ni lo que mierda me cago en todos los muertos pero que cojones me pasa no no tremendo hijo de puta por pegarme tanto corre corre la paciencia es la madre de la ciencia o eso dicen porque seguramente lo diga algún mentiroso voy a guardar es que me la pela voy a guardar aquí por si acaso toma no me pilló si, si vete a por ella toma y aquí qué tengo que ir por el otro lado yo creo y aquí abajo qué hay oh hay un baño a ver qué raro qué sospechoso es esto pero no no tiene nada voy a meter al baño este a ver mira una de las puertas de baño que me faltan me falta una solo para que me den el logro ala guardado muy bien es que no veas tío y aquí qué hay hostias con bataco así si eres el jefe de esos capullos que sepas que no tenían ni dos hostias tú insultas a cultura japonesa tú mueres por mi katana te voy a enseñar lo que pienso de la porquería esa del karate takuma takagashi hostia acoso a ver derrota takuma takagashi sin que llegue a curarse ¿y cómo hago yo eso? así oh ala pero qué coño espera takuma takuma nuruawa joder lo que corre el takuma ¿no? ala espérate takuma ah muy bien no si no tengo cohetes ¿qué hago? yo no quiero gastar balas a tomar por culo tú come tú paga pues voy a dejarle para luego al takuma le voy a dejar para luego voy a ver si me cargo a todos estos cabrones pero voy a dar toda la vuelta porque hay uno ahí que me parece a mí que no sabes ¿no? que imposible de tal me vengo por aquí bueno espérate equipate los prismáticos vale hay que esperarle a que venga y cuando se dé la vuelta bajo y le pego un puñetazo vamos vamos venga va date la vuelta anda majo joder ¿hasta dónde va tío? ahora toma subido de nivel o todavía no coño una moneda sí sí vete a por ella vete a por ella toma ahora sí subo ¿no? vámonos nivel máximo general puedes usar las vendas para curar a los malos sin gastar botiquines cada curación tarda 4 segundos al usar un botiquín recuperas de golpe la mitad de lo que te falta de vida yo creo que yo creo que sí yo creo que sí ala y ya estoy a tope de nivel o sea que la experiencia sobra realmente la experiencia está sobrada a ver y para el otro lado que habrá más cabrones espérate voy a voy a revisar esto uff que mal eh oh quien me ve y si tiro aquí monedaca la verá el hijo puta este o no no corre 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 ahora es mi oportunidad es mi oportunidad oh déjale aquí solo hay una sala igual es que en esa sala hay algo eh voy a esperar a ver si pasa para el otro lado uy que me ve que vas a hacer vale vale toma si te siguen dando estrellas pero ya voy a tope el señor de las balas logro vámonos que inesperado y que bien a la vez eh joder vale pues podemos ir a por takagashi moringunga como coño se llame si voy por aquí llego antes activo el turbo para este no no seamos tramposos vamos a jugar de legales voy a guardar que de puta madre que tengo dos logros casi seguidos me han dado a ver takagashi marikawas que si que si takuma takagashi si ya lo sabemos oh toma ostras casi casi me da eh casi eh casi lo mato corre 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 espérate equipate los botiquines como es oh oh o ahora ¡No! ¡Toma! ¡Logro, acoso! ¡Toma! ¡Has vencido! ¡Has mostrado gran coraje en combate! ¡Luchar ha sido gran honor! ¡Sayonara! ¡Sayonara! ¡Sayonara, baby! ¡Boss defeated! ¡Boss defeated! ¡Guiño a Terminator! ¡Guiño a Terminator! ¡Sayonara, baby! ¡Ojo! ¡Van ahí trabajando! ¿Y esto qué? ¿Cómo lo muevo? ¿Puedo? ¿Igual si le pego con esto? No era sensato usar armas donde está. ¡Vaya, por Dios! ¿Y cómo me meto ahí, entonces? No sé. No era sensato usar armas donde... ¡Vale, vale! ¡Hombre, Mike! ¡Joder, qué susto! ¿Fox? Sí, soy yo. El mismo. Me enteré que le partiste la cara al capullo de Marcuson. Hijo de puta, se lo tenía merecido. ¿Qué haces por aquí, Mike? Pues acabé de arreglar los lásers. Y me han traído aquí a arreglar más cosas. ¿No era tu noche libre? Pues sí, son unos cabrones explotadores. ¿Y qué te trae por aquí, Fox? ¿Puedo ayudarte en algo? Nada, voy camino a la azotea. Es una planta más arriba, amigo. Ya, ya. Solo estaba explorando un poco. En fin, si necesitas ayuda con algo, ven a verme. Es verdad, y si me hubiese ido directamente a la azotea... ¡Hasta luego! No lo hago porque quiero mirar a ver si... ¿Sabes? Oye, ¿y cómo cojo esa caja, tío? No era sensato usar armas, ¿dónde? No, armas no puedo usar. No sé. No sé cómo podré entrar aquí. No puedo sacar esta caja de aquí, ¿eh? No puedo. ¿Qué habrá ahí dentro? Pues nada, de aquí nos tenemos que ir. De aquí nos tenemos que ir. Y solo me queda ir a la azotea porque no hay otra cosa. Realmente. No sé. Madre mía, tiene que estar mareado de dar vueltas. Va, podría ir a por munición, pero es que paso. ¡Es que paso! Fíjate lo que te digo. A ver. Y se guardó. Por fin salí a la azotea. Nada más salir, me precaté de detalles que pasarían desapercibidos por la presencia. A ver, ¿qué detalles? Pero no para un ojo entrenado como el mío. Para empezar, había una antena de comunicaciones a mi derecha. ¿Derecha? Querrá decir izquierda. Es que estaba mirando hacia el sur, y su izquierda era mi derecha. Ah, claro. Continúe. Me fijé en otro detalle. Había cuatro guardas. Vaya, hombre. Estaban fumando. Ah. Vaya, vaya, vaya. Mira qué tenemos aquí. ¡Arriba las manos! Hostia. No tenéis ni puta idea de quién soy, ¿verdad? ¿Quién coño eres, payaso? El que os va a dar tanto por culo, que no vais a poder sentaros en un jodido mes. Soy el puto inspector de trabajo. Asuntos internos militares. Sí, claro. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Cómo coño es posible que alguien como yo, vestido de paisano, se puede pasear libremente por todo el jodido edificio? Yo os lo diré. Porque los guardas, en vez de estar en sus puestos, están aquí arriba fumando y de cháchara. Son... Son nuestros cinco minutos libres, señor. ¿Me estás vacilando, soldado? No, señor. ¿Cómo te llamas? Mike, señor. Escúchame... Lo sabía. Mike, me envía el mismísimo general. Está muy cabreado con los soldados de este edificio. Y tengo su permiso para patear vuestros jodidos culos. Solo tengo que anotar una jodida crucecita. Y vuestros permisos de mierda se convierten en turnos extra fregando letrinas. Así que no me cabrées. ¿Está claro, Mike? Sí, señor. Aquí de cháchara jiji ja ja. Menuda pandilla de vagos. ¡Me dais asco! ¡Joder! Imaginad que se os cuela un preso o un espía. Que haya conseguido documentación importante. Que se hace pasar por un inspector de trabajo. Justo lo que está haciendo él. Que intenta escapar robando un helicóptero. ¿Qué pasaría entonces, eh, Mike? Señor, sería un despegue no autorizado. Y sería derribado por las baterías tierra aire. ¡Hostia! ¿Y no podría ese espía evitarlo? Solo si cortara la comunicación con las defensas. ¡Ya! ¿Y cómo podría hacer eso? Señor, deshabilitando la antena de comunicación. Que comunica con todas las baterías tierra aire. ¡Y así podría escaparse! ¡Gracias! ¡Pero qué mierda de seguridad hay aquí! Esto también lo anotaré en mi informe. ¡Aquí van a rodar cabezas! ¡Hostia! ¡Por favor, señor! ¡No nos quite nuestros permisos! ¡Tenemos hijos que nos esperan! ¡Joder! ¿Fumáis teniendo hijos? ¡Qué clase de padres de mierda sois! ¡Más motivo aún para robar nuestros permisos! ¡Hostia! ¡No, por favor! ¡Dejaré de fumar! ¡Júramelo! ¡Lo juro por lo más sagrado! ¡Pasaré por alto esta falta! ¡Pero más vale que no os vea con un cigarrillo! ¡Gracias, señor! ¡Fijaos cómo habéis dejado el suelo! ¡Lleno de colillas! ¡Menuda guarrada! ¡Y ya ni os dignáis a pisarlas para apagarlas! ¡Las tiráis encendidas sin mirar! ¡Es que no sabéis que el humo contamina! ¡Y si un crío pasa, la toca y se quema! ¡Un crío! ¡Los guarros de los cojones! ¡Recoged todas esas colillas! ¡Con la boca! ¡Ahora! ¡Sí, señor! ¡Tú también, subnormal! ¡Sí, señor! ¡Ahora largaos de aquí y volved a vuestros puestos! ¡Sí, señor! ¡Hala! ¡Joder! ¿Y no podía haber hecho eso antes? ¿No podía haber hecho eso antes en el juego? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Cable! Vale. Lo he hecho de coña, ¿eh? No me imaginaba ni que se fuese a romper. ¿Y esto qué hago? ¿Le pego? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé lo que va a ser esto! Encontré cables, pero tras ellos había algo más. ¿El qué? Una bomba. ¡Ah! ¿Una bomba en una torre de comunicaciones? ¿Lo digo yo? Así es. Pensé que alguien la había colocado antes que yo para hacerla saltar por los aires. Pero que habría sido detenido o asesinado antes de poder cometer el atentado. No obstante, una placa que había junto a esa bomba esclareció el enigma. Decía, Torre de Comunicaciones Parky SGL-65B, Sistema Antivandalismo. La bomba antipersona explota si alguien intenta cortar la comunicación de la antena. La explosión destruirá toda la estructura. Pero la metralla enfocada hacia afuera destroza literalmente a la persona que tenga cerca. Vaya, eso es muy interesante. Puede, ya te digo. Sargento, ¿tenemos nosotros instalado algo así? No, teniente, pero podemos pedirlo. Bien, continúe con su farsa, señor Fox. ¿Con su farsa? Y finalizaba diciendo, en caso de emergencia, para desconectar las antenas sin que la bomba explote, deberás seguir el protocolo KGS-185-U. ¿Y qué demonios es ese protocolo? ¡Ah, el papel! El protocolo KGS-185-U. Al principio no caí, pero resulta que ya había leído ese título antes. ¿El papel? Sí. Míralo. Míralo. ¿Y qué? ¿Y cómo accedo yo...? Míralo. 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 ¿Y cómo hago yo esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que usar esto? Usé las tenazas para cortar el cable. Oh, mierda. No me acordaba. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ahora no me acuerdo. ¿Cuál era, tío? ¿Cuál era? A ver. Oh, mierda. No me he fijado. ¿El qué? El primero que hay que cortar. ¿El primero? Creo que era el azul. Creo. Tomar por culo. Pues no. No era el primero, ¿no? Vamos a ver. Uno. A dos. Dos a tres. No. Uno. Dos, tres. Es decir. Primero tengo que cortar el rojo. Creo. El rojo. Creo que es el primero. Rojo. Luego. Sería el negro. Y luego el azul. Rojo, negro y azul. Vale. Espérate. Usé las tenazas para cortar el cable. Rojo. Pues no. Es el negro. Justo lo que me has dicho, Ángelo. Pero no lo entiendo. O sea, ¿por qué es el negro primero? ¿A razón de qué es el primero? No lo llevo a comprender. Te sale uno y te sale conectado el blanco al rojo. No lo llevo a comprender. Porque están en orden. ¿Cómo que están en orden? ¿En qué sentido? Porque están en orden. No llevo a comprender eso. Usé las tenazas para cortar el... A ver. Negro. No me queda más radio. Para puentear los cables de la torre de comunicaciones, iba a necesitar acoplar un par de pinzas a mi cable. Ah, que tengo que buscar más cosas. O sea, que me falta algo. Joder, tío. Pinza metálica. Me cago en la puta madre que parió, chaval. Esto yo lo cuento. Y no se lo cree nadie. ¡Anda! ¡Anda! ¡Eh! ¡Qué inesperado! ¡Oh! ¡Mira dónde estoy! Bueno. Pues ya sabemos eso, por lo menos. Entonces ahora hago así y así, ¿no? Eso es. Y para allá no puedo ir. No, no. No tiene mucha pinta. Amigo. Y aquí está el helipuerto. Vale, pues hay que hacer lo de los cables, por huevos. No me quedan más cojones. ¡Hostia! Tremendo helicóptero, ¿eh? A ver. Entonces, tengo que usar aquí... A ver, un momento. Vamos a hacer caso a lo que ponéis. Blanco con rojo. Blanco con rojo. Usé el cable con pinzas para empalmar el cable. Rojo. ¿No? Con el cable... Blanco. Bien, ¿no? ¿Y ahora qué? Vale, esos dos están empalmados. Que sería lo primero que tengo que hacer. ¿O no? Madre mía. Te escitas con el... ¡Hostia! Ya ves. Guarda. ¿Lo guardo? ¿Y si la lío? Venga, vamos a guardar por si acaso. Usé las tenazas para cortar el cable. Pues ahora habría que cortar... El rojo... No. Yo no entiendo bien el croquis este. O sea, uno... O sea, sería blanco con rojo. Negro con verde. Y azul con amarillo. Muy bien. Y luego... Hay que cortar. Azul, negro y rojo. No. Azul, rojo y negro. No lo entiendo. Negro y verde. Entonces, ¿por qué le has dado el rojo? Porque yo qué sé, tío. Yo qué sé. Tengo el solapichón. Usé las tenazas para cortar el cable. Le doy al negro. Venga, vamos a darle al negro. Igual es que el cable no va así. Y no lo puedo... No lo puedo volver a conseguir. Usé las tenazas para cortar el... Sería el azul. Es que me siguen faltando cables. Yo creo, ¿eh? Tiene que haber otros dos cables en algún lado. Yo creo que tiene que haber otros dos cables en algún lado. ¿Dónde? No lo sé. Pero tiene que haberlos. Es que estoy seguro, tío. Tiene que haber otros dos cables por aquí, ¿eh? Aquí desde luego que no. ¡Mira! ¿Y cómo voy ahí? ¿Y cómo coño voy ahí? ¿Cómo coño? ¡Ah, mira! ¡Coño! Que estaba roto eso. No me había fijado. Vale, tiene que haber otro cable más. ¿Por qué hallar yo esto? ¿Hago así? ¡Claro! ¡Claro, coño! No los puedes cortar. Primero es la unión. ¡Claro, claro! ¡Eso es lo que me rayaba a mí! Digo, ¿cómo puede ser, tío? ¿Y este no tiene? A ver. Ah, pues no. ¿Por aquí me puedo meter? ¡Uh! ¡Y está! Viendo pasar el tiempo... Me faltó una tarjeta. ¿What the fuck? Vale, ahora cojo el croquis. Y sería unir negro y verde. Y luego azul y amarillo. Negro, verde, azul y amarillo. Negro, verde, azul y amarillo. Negro, verde, azul y amarillo. Usé el cable con pinzas para... Negro, verde, azul y amarillo. Y ahora azul y amarillo. Usé el cable con pinzas para empalmar el cable. Amarillo, azul. ¡Ahí! Entonces, ahora si miro el croquis... Pone, corta en cuarto lugar el cable azul, luego el rojo y luego el negro. Usé las tenazas para cortar el cable. Cable azul. Ahora el rojo. Usé las tenazas para cortar el cable. Y ahora el negro. Usé las tenazas para cortar el cable. Me cago en su puta madre. Ya está. Ya tenía la antena fuera de combate. Las defensas tierra-aire jamás se enterarían si me fugaban helicóptero. Menos mal. Así que ya podía pillar ese maldito helicóptero y largarme de allí. Sí, ¿y la tarjeta? Me falta una tarjeta. Me falta una tarjeta, amigo mío. A ver. No. Ahí estaba el helicóptero en el que huiría. Y que más tarde vosotros derribaríais. ¡Ah, amigo! No tenía la maldita llave. Tendría que conseguirla para poder huir en él. Joder. Consigue la llave del helicóptero. Nuevo paso helicóptero, eh. Me mola, tío. Cómo está hecho. Así rollo pixelaco. Eh, espérate. Espérate, espérate. No. Igual tengo que bajar al laberinto ahora. Igual hay que bajar al laberinto. Lo más seguro, eh. Lo más seguro es que sí. Hostia, este nivel es largo, eh. Este nivel es largo, tío. Ahora yo creo que voy a tener que bajar. Voy a bajar por aquí, de hecho. Que yo creo que llegaré antes. Me iba a ir por donde lo de antes, pero no. Voy a ir por aquí. Es que si no es eso, no sé dónde tengo que ir, la verdad. A ver. Señor. Ah, pues no. No es aquí. ¿Y dónde tengo que ir? Consigue la llave del helicóptero. ¿Me dejé alguna puerta o algo? Voy a ir donde el doctor, a ver. Es que no sé. Ah, pasa algo, eh. Señor Fox, mi hija sigue sin contestar. Tenga paciencia. Por cierto, ¿sabe dónde puedo encontrar la llave? Que tenga paciencia. Mi hija no contesta. El doctor estaba demasiado obsesionado con su hija. Tenía que buscar a alguien más calmado a quien preguntar sobre la llave del helicóptero. ¿Dónde está su ayudante? Trabajando. Veo que ha usado el traje antirradiación. Necesito la llave del helicóptero de la azotea. No sé quién la tiene. Jamás he pilotado uno. Se lo juro. Tenía razón. ¿Para qué iba a saber un científico dónde están las llaves de un helicóptero? Tiene sentido. Iba a ser otra persona quien me diese la clave para encontrarla. Pues tú me dirás, ¿qué persona? Porque aparte de estos dos científicos, hay otro más aquí. ¡Ya está! ¿Hola? ¿Me dices algo, amigo? ¿Y quién? ¡Ah, espérate! Aquí, Jesse. Cambio. No. Aquí, Jesse. Cambio. No. Aquí, Jesse. ¿Me recibes? Aquí, Robert. Alto y claro, Fox. Helicóptero encontrado, pero no tengo la llave. ¿Y no puedes puantearlo? No puedo ni abrir la compuerta exterior. Usa tu magia con el walkie, a ver si abriguas algo. Si me entero de dónde tienen una copia de esa llave, te aviso. Gracias, Robert. ¿Qué es todo lo que nos dice Robert? El tío de la electricidad. Buena esa. Muy buena esa. Sí, señor. Pues de hecho voy a ir a la azotea, entonces. Sí, sí, sí. Buena esa, buena esa. Bien pensado. Venga, va. Vamos a ver si este hombre sabe algo. Sí, señor. Muy bien pensado. Ahora llego por aquí y pumba. ¿Eh? ¿Sí o no? Los secretetos me gustan mucho. A ver, señor. Oye, Mike, ¿cómo te han traído? En helicóptero como a todo el mundo. Todo el mundo menos yo. Mike, estoy buscando la llave de ese helicóptero. Pues seguramente la tendrá el General X en su despacho. ¡Hostia! ¿Cae muy lejos ese despacho? Estás delante de él. ¿Esta puerta? Sí. Joder, por fin un poco de suerte. Pero... ¿Pero qué? Solo el General X puede abrirla. Joder, ya decía yo. ¿Y no puedes usar tu magia? Me temo que no, Fox. Tiene que haber una forma de entrar ahí dentro. ¿Una puerta trasera o algo? Vamos, Mike, piensa. Espera. El despacho podría tener otro acceso. Hace un rato he estado viendo los planos de este edificio y he visto algo raro. Joder, ¿qué? El despacho tiene un ascensor privado que baja al sótano. Podrías llegar a él por allí. ¿Quieres decir que los sótanos conectan el ascensor del edificio con el ascensor privado del General X? Si no recuerdo mal, así es. Gracias, Mike. Me voy para allá. ¡Vale! ¡Vox, espera! Los sótanos son un puto laberinto. Llámate a este mapa. Lo necesitarás para poder cruzarlo. Vaya, hombre. Bueno, muchas gracias. Por lo menos... Pues ahora sí que hay que hacer lo del sótano. Contesté la llamada antes de salir. Sí, que sí, hombre. ¿Eh, Fox? ¿No buscabas una llave de un helicóptero? Joder, sí. ¿Ya la tienes? Aún no, pero creo que la tiene el General X en su oficina. ¿Por? Porque he oído algunas conversaciones por el Walkie. Me he enterado que tienen una copia en una habitación especial. Se accede mediante un ascensor privado desde la oficina del General X. No sé qué habitación es ni dónde está, pero sé que la puerta está marcada con una X. ¿Una puerta marcada con una X? Sí. Blanco y en botella o chata. Si no encuentro la llave en su despacho, buscaré esa habitación. Vale. Me alegro, ¿eh? Vale. Vámonos. ¡Uy! Podría haberme llegado a hacer otro logro. Si hubiese escogido, en vez de lo de curarme la mitad de la vida, lo de curar guardias con vendas, dejo que de la alarma les pego tiros y los curo a todos. Y me hubiesen dado otro logro por curarlos. Pero ve. ¿Qué más da? Ya me lo haré ese logro. Ahora vamos para abajo. Uno más. Uno más. Hostia. Deseo entrar en el laberinto. Entonces di amigo enélfico y la puerta se abrida. Amigo enélfico. ¿Amigo enélfico? Joder. Encima de Zumbau era un puto friki del Señor de los Anillos. Evidentemente no tenía ni puta idea de cómo se decía amigo enélfico. Pues... No sé cómo se dice. ¿Me das una pista? Me temo que no puedo otorgar ayuda en este enigma. ¿Y si te doy un par de hostias? Fruta grande en forma de balón de rugby que se come en verano. ¿Melón? Con acento en la E. Melón. ¿Melón es amigo enélfico? ¿En serio? Ah, mira para qué son las gafas estas. Llegué a la primera bifurcación. Tenía tres salidas. Norte, este y oeste. Consulté el mapa. ¿Pero qué cojones? Este, oeste, oeste, norte, 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 norte. Norte. La primera letra era la E. Así que tomé el camino que iba al este. Y no puedo... Yo qué sé, hacer aquí... A ver, ¿qué es esto? It's dangerous to go alone. Take this. Encontré una espada vieja y oxidada. Igual me hubiera servido hace mil años. Pero hoy en día... Como que no. Así que me deshice de ella. Creo que eso es lo que siempre hemos querido hacer todos. Matar al tío del Zelda que te da la primera llave. O sea, la primera espada. Oh, qué bueno, chaval. Este puto juego, tío. Nunca la dejará de sorprenderme. Balas. Vale. Y ahora... Llegué a la segunda bifurcación. También tenía tres salidas. Norte, este y oeste. Consulté el mapa otra vez. Ahora sería este, o sea, para allá. La segunda letra era también la E. Así que tomé la salida que iba al este. Vale, pero espérate. Fui siguiendo el mapa y tomando la salida que indicaba en cada bifurcación. Que quiero coger esa medalla. No molestar. Pasarse las catacumbas sin destrozar ninguna puerta de celda. A buenas horas, me lo dices. No sabía eso, eh. Iba por la caja, te lo juro. A buenas horas, me lo dices. ¿Qué coño es eso? Eso es un fantasma. Ahora lo este. Ahora para la izquierda. Pero qué coño. Pero cómo me cargo yo a eso. Ja, 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 ja. Me tengo que reír. Porque es que me tengo que reír. Si no... ¿Cómo me cargo a ese hijo de puta? Le pego un chinazo, a ver. Eh... No sé. Voy a pegarle un chinazo, a ver. O no. Hostias. Con balas, eh. Nada, por aquí. Ya que he roto una, ya que más me da, tío. Vale, ahora aquí hay que comprobar el mapa otra vez. A ver. Hemos hecho. Este, este. Oeste. Y ahora oeste otra vez. Vale. Ahora aquí sería... Norte. ¡Ah! ¡Hijo puta! ¡Ah! Me ha matado. Madre mía, el laberintaco y los muertos que parieron. Vale. Ahora es norte. O sea, cuatro veces norte. Esta sería la primera vez. Primera al norte. Luego, esta sería la segunda. ¡No! ¡No! Por no recargar la pistola. Este sería, hemos dicho, el segundo hacia el norte. Es decir, para arriba. Vale. Ahora sería para arriba también. Este sería el tercero hacia el norte. Y este sería el cuarto hacia el norte. Vale. Entonces. Ahora llegamos aquí. Y sería uno al este. O sea, para la derecha. Uno al este. ¿Vale? Y ahora, hemos dicho, uno hacia el sur. O sea, para acá. Ah. Uf. Y ahora, otro hacia el este. O sea, para acá. Recarga no vaya a ser que la caguemos. Vale. Hacia el este. Hacia el este. Y ahora. Dos hacia el sur. O sea, este sería el primero. Dame balitas. Anda, un botiquín. Y este sería el segundo. Oh. Este sería el segundo hacia el sur. Vale. Pues venga, vamos hacia el sur. Matando fantasmas a tiros. Yo es que flipo, tío. Y ahora sería uno, dos, tres, cuatro. Hacia el norte. O sea, este sería el primero. Hacia el norte. Este sería el segundo. ¿Esto es un este? Supongo que sí, ¿no? Pero no tiene sentido. Bueno, sí. Porque estás aquí. Puede ser o este o norte. O sea, que sí. Y este sería el tercero. Y este sería el cuarto. O sea, seguimos por aquí. A ver, ¿qué más? Luego al este. Vale. O sea, luego para la derecha. O sea, aquí, ¿no? Ahora para la derecha. Para acá. Pero espérate. Estoy más concentrado que la hostia. Vale. Entonces. Ahora sería al norte. O sea, para arriba. Y ahora, una vez estoy en esta movida. Uy. Sería oeste dos veces. O sea, izquierda dos veces. Vale. Izquierda. Llegamos a este. Y otra vez izquierda. Aquí tiene que haber algún secreto que flipas. Luego será al norte. O sea, por aquí, por el centro. Para acá. Vale. Y entonces sería... Hacia la derecha. Hasta aquí. Y entonces norte dos veces. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué me pilla, chaval! Llegamos y llegamos. Había algo raro en aquel muro. Como un ladrillo que sobresalía. Lo empujé hacia adentro y... ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué control! ¡Qué dominación! ¡Vámonos! ¡Nivel superado! ¡Oh! Me ha faltado un secreto, tío. Me ha faltado un secretillo. Bueno. No pasa nada. Si... Tanto temprano me lo... Me lo quiero ir platinando poco a poco este juego. ¡Bien! Lo hemos pasado. ¡Y poco más, gente! ¡Hasta aquí! Bueno. Ya habéis podido ver. Hemos cruzado el edificio Omega completo. Nos hemos cargado incluso un boss que parece un samurái. No sé. Este juego es que sorprende cada día más. O sea. Cada día sorprende con una cosa. Y nada. Luego hemos cruzado las catacumbas estas extrañas. Que parecía como un laberinto. Y ya hemos llegado al capítulo 10. Que será el final del juego, gente. O sea. El próximo episodio será el final del juego. Así que nada. De momento. Hasta aquí, people. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Tenéis abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch. Y poco más, gente. Ya sabéis. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chabaletes, chabaletes, chuguitas.